Ahora pues comienza este 3.000 metros Ya está Faisal, Priti en primera posición, Pablo Sánchez en segundo Owen, tercero, Jiménez Mico, cuarto, quinto, Manolo, Pancoros Lo masculino como femenino, el peso infantil masculino, peso cadete masculino, longitud infantil femenina y longitud infantil masculina Eso será a las 12 de la mañana, continúa Faisal, Priti en primera posición, segundo, Pablo Sánchez, tercero, Owen Cuarto, Lorenzo Jiménez, venido de Manolo Pancoros Serrano Y en la quinta posición, el joven mundialista, juvenil, para la primera posición entre Faisal, Priti y Pablo Sánchez Ahí está el pastor, el 11 de Juménez Mico Atención a Entrando victorioso, en la zona de llegada, atención a la marca, al trono de Faisal, Priti Primer clasificado, ya con tranquilidad entrando en meta, 274, Faisal, Priti Atención a los últimos metros, segundo clasificado, Pablo Sánchez Santos Luis Pinal de Lorenzo Jiménez, tercero, cuarto, juvenil mundialista, Juan Pérez, sexto clasificado, el atleta del Vicky La Granada